A unos cuantos días de que Doña María de Jesús Ramírez Delgado perdiera su casa al empeñarla para reunir dinero y operarse de su pierna, el voluntariado Dizca Géme cumplió su palabra y ya empezó a levantar el cuarto donde la afectada y su hijo podrán protegerse de la lluvia y la inclemencia del calor. Pero en tanto concluye en su nueva habitación, ambos siguen viviendo la intemperie, donde alcatra y ventilador prestado por los vecinos y la improvisada hornilla se ha sumado a una nueva cama. Y muy bien, que andan ahí, muy buen trabajo que andan haciendo, muy buen trabajo, que andan enjarrando muy bien con cemento y todo, arreglando muy bien el cuartito, muy bien, ya me van a hacer el baño, el drenaje, ya andan haciendo todo eso. Entre las novedades que resaltan en la porción de terreno que alcanzó a salvar Doña María de Jesús, es notoria la falta de sombra que le brindaba un árbol yucateco, mismo que fue talado ante el riesgo que representaba. Doña María hacía agradecida con las autoridades municipales y con sus vecinos que no la han dejado sola en ningún momento. Hay veces cuando está así, chipichipi, debajo de los árboles no se moja, pero cuando se viene el recio, se se moja, pues viene la señora de allí de enfrente, viene la otra, vienen y vengase, doña Chu, y vámonos para allá, y vámonos. Aquí me voy a estar, mire que no va a llover así, no, vengase para acá, me dicen, y me llevan para allá, los niños y ella, la señora, muy buenas personas, sí, muy buenos vecinos. Este, luego, antenoche, que llovió muy recio, íbamos a irnos para allá, pero nos agarró fuerte aquí el agua, ya nomás le eché el huli a la cama, ya tapé todo, y nos metimos al cuartito, sí, nos metimos, y llovió recio y nada, que se mojó adentro. María de Jesús espera que algún día pueda habitar de nuevo una casa de material tan segura como la que tuvo que malbaratar para mejorar su salud. Con imágenes de Manuel Bracamontes y edición de Antonio Roa, para las noticias informó Fernando Navarro.